Música Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a... A este pinche canal que nadie quiere ver Muchísimas gracias por estar aquí Para el que me conoce ya sabe qué pedo Y para el que no, pues, me presento Mi nombre es Eduardo, pero la gente chida me llama Payo No mames, ¿cómo que Lady Miguel Hidalgo? No, la neta, soy el típico estereotipo mexicano Sí, de verdad, también yo tengo mi tarjeta de bienestar No me lo van a creer, pero un día hice un relajo en la escuela de mis hijos Solo porque no tuvieron clases No, sí me mames ese día Pero claro que me preocupo por mis hijos Es como las mamás que todo el día andan por WhatsApp Y igual son igual de responsables, ¿no? Hablando de mamás, no me lo van a creer Conozco mamás que solo van a la salida de la escuela A estar criticando a las otras mamás Pero no les vayan a decir que yo les dije No mames, luego me van a querer hinchar las hijas de esto Si de por sí ya tenemos unos perillos por ahí Para los que me ven de otros países, discúlpenos por favor Pues así es mi país y bueno, pues yo no lo puedo cambiar Pero no se preocupen, las cosas no siempre son así Hay cosas peores Por ejemplo, hay personas que se meten en la vida matrimonial de las personas Y te quieren decir cómo vas a educar a tus hijos, qué les vas a enseñar y demás Mínimo, alguna de las personas que está viendo este video O no sea una persona así Y lo más seguro es que sea una tía Dale like a este video si tú también tienes una tía metiche Pero no se preocupen Eso es normal Hablando de normal, me gustaría que alguien me explique qué es esa onda Al chile, la neta, ya no lo entiendo A veces voy por la calle con mis amigos Y cuando veo a un vato bien buenote, guapo, marcado Y les digo, güey, güey, mira, mira ese vato Y se voltean y me dicen No mames, güey Eso no es normal Pero lo hacen como que con un tono de voz así de No mames, güey Ah, pero cuando veo a una chica y les digo Oye, güey, mira ese culo Putre en chingando, andan buscando ¿Dónde, dónde, dónde? Hasta exorcista parecen Pero eso es ¿Eso es normal? Porque si es así Al chile yo ya no estoy entendiendo el significado de esa palabra, ¿eh? Ya ni siquiera sé si estoy actuando normal o no Entonces díganme qué es Porque lo único que escucho es que dicen que yo soy anormal Pero pues no me dicen por qué Y al chile a veces siento que yo también me la creo No, sí, de verdad No me gusta chopear el pan en el café Luego cuando te lo comes es como si estuvieras comiendo cuero humano Sí, ya lo dije, chingues Hay escuchan unas que dicen Ay, sí, cierto, sí, cierto Desayuno huevo todos los días Algunos dicen que por eso soy huevón y quiero vivir de YouTube No, deja tú de eso Los triglicéridos, chica No, hombre, se te suben y tienes que tomar atorvastatina por nueve meses No me emborracho los fines de semana y ando sin dinero el resto de los días Yo al chile ando sin dinero siempre Ni tampoco le pego a mi mujer y le digo que fija que se cayó en el baño No, sí hay raza que todavía lo hace, no manches Que es que la mujer lo tiene que obedecer A ver, mujer, no seas tonta No lo permitas Mételo una patada en su puesto de bebés y vas a ver que en su vida te vuelve a tocar Ahí les va un chismecito muy bueno de cuando yo fui gerente de recursos humanos de una empresa aquí en la Ciudad de México No, sí, también yo estudié, eso no tengo la facha de bababundo, güey Bueno, les decía La empleada después de faltar muchos días al trabajo Llegó diciendo que quería una incapacidad y que le pagaran su sueldo Igual sí como que A ver, chava, como que estás un poco equivocada de oficina, ¿no? Este, ¿cómo te digo? Eso lo... Eso lo ve el seguro, ¿no? Pues resulta, güey, que el seguro no le quiso dar la incapacidad Porque no le creyeron a su historia Ella decía que se había caído en el baño porque no traía chanclas No mames, güey, yo con chanclas me parto la madre en el baño Se pasa de... Después de un rato de plática, bueno, pues ya me dijo que Quien le había partido toda su mandarina en gafos había sido su marido Quien, por cierto, estaba afuera esperándolo Y yo me preguntaba ¿Por qué no se separa de él? Pues según ella Que porque es el papá de sus hijos Y que sería un pecado Dejarlo Ridícula, eso es lo que eres Ridículos Pero bueno, por ese tipo de cosas que no hago, pues dicen que soy anormal Pero hay más, solo que ustedes aburrirían Y luego me van a dejar de ver Si yo lo que quiero son esas suscripciones y esas vistas ¡Adiós! 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 ¡Adiós!